Vaya acarreo otra vez en el acto de hoy de Claudia Sheinbaum. Estuvo en Acapulco, en Chilpancingo y en Iguala, los tres guerreros. Latinus documentó cómo buena parte de la concurrencia fue movilizada en camiones, se entregaron víveres, propaganda a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Acapulco casi se paralizó por el acarreo de Claudia Sheinbaum. Mire. ¡Nuestro país! ¡Viva Claudia! ¡Viva Claudia! ¡Es un honor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ...emociona ya por el recibir a los doctores de la defensa de la transformación de México. Que siente la alegría, Gaflebe Guerrero. ¡Es un honor estar con Claudia! ... ... ... Gracias por ver el video.